Soy Dayan, trabajo en el área de cooperación al desarrollo de ECODES. Desde su inicio, ECODES ha trabajado en más de 260 proyectos en Latinoamérica. Trabajamos con temas de agua y saneamiento y desarrollo económico local. Es un placer enorme cuando hablas con alguien de las comunidades, por ejemplo de Nicaragua, donde tenemos una oficina, y te cuentan que ahora tienen acceso a agua potable o tienen una letrina en su vivienda, o que han producido más en sus campos gracias a las tecnologías que han aprendido en los proyectos y pueden vender el exceso para mejorar la situación de sus familias. Me encanta el trabajo con ECODES de los valores de solidaridad y humanidad que permiten estos proyectos de cooperación al desarrollo.